¡Qué alegría, Laura! ¡Felicidades! ¡Bienvenida a las Top News! Yo muy bien porque ha salido el disco ahora, o sea, ahora está en el Spotify, en todas partes. Estoy muy contenta porque cinco años son tantos y yo sé que he pasado en estos cinco años, así que me siento muy feliz, muy feliz. ¡Ya! La última vez que hablamos estábamos en plena pandemia y creo que un poco este disco, cinco años después, es la consecuencia de aquel momento de encierro en donde empezaste a descubrir estas almas paralelas a construir y hoy comienzas a tocar nuevamente almas a través de este disco. ¿Cómo te sientes? ¡Qué lindo! Gracias, gracias por lo que has dicho. Debo decir que sí, han pasado cinco años desde mi último disco, Hazte Sentir, y nunca antes había pasado tanto tiempo entre el anterior y el disco y el nuevo. Y la pandemia seguramente ha influido mucho en mi búsqueda de las canciones. Es que tengo que decir que han ocurrido muchas cosas en mi vida en estos cinco años, algunas increíbles como ganar el globo de oro o ser nominada al Oscar, incluso protagonizar el docufilm sobre mi vida, que fue una belleza para mí. Pero también han habido momentos de muchas dudas, miedos e inseguridad, sobre todo pensando en el futuro, primero que todo como mujer y obviamente como madre y claramente como cantante también, porque no era capaz de salir de esas inquietudes. Yo, por ejemplo, después del globo de oro me cuestionaba cómo podía merecer ese premio y qué nueva responsabilidad llegaban, porque cada premio que vino, que gano, después yo siento que debo mejorarme y las responsabilidades que llegan siempre son más grandes. Y a veces me pregunto, ¿soy capaz? Y también me preguntaba si realmente yo era capaz de aceptar un desafío diario con lo que estaba pasando y pasa también ahora todos los días con las guerras, ¿sabes? Entonces también conmigo misma estuve como bloqueada por un tiempo, ¿no? Estaba como, me sentía más, solamente protegida cuando yo estaba en mi casa y no afuera. Entonces, creo que el periodo de la pandemia ha contribuido, o sea, ha sido parte de un percurso dentro de mí evidentemente muy importante, porque gracias también a las personas de mi familia, mis amigos que me han ayudado a desafiarme a mí misma nuevamente, he empezado a trabajar mucho otra vez, escuchando nueva música, escribiendo mucho, incluso para poder llegar al punto en el que tuviera el descaro de anteponer mi voz y mi cara a los juicios de todos. Te digo eso porque durante la pandemia todos éramos iguales, todos éramos amigos, todos éramos muy, ¿sabes? Entonces, unidos. Después de la pandemia parece que ha empezado otra vez peor que antes, ¿no? Toda la gente que juzga a la otra, hay mucha violencia verbal, mucho odio, ¿no? Y al final, la verdad, yo como ser humano, realmente quizás nunca me acostumbré a esta confrontación constante, ya que hoy es todo tan rápido, inmediato, que casi resulta más fácil criticar que elogiar. Entonces, imagínate un poco que yo tenía miedo, tenía confusión y con suerte llegó improvisamente, dos años atrás, entre las canciones que estaba escuchando, llegó Durar. Y Durar fue la primera canción que me hizo sentir fuerte, que sabía lo que quería decir con este disco. Porque he empezado a verme como si yo estuviese volando sobre las calles, afuera de mi cuerpo. Al principio, mirándome a mí misma y después imaginándome sobre las calles, como en los pasos de cebra, con muchas personas a mi alrededor y cada una yendo en una dirección diferente. Por eso he llamado el disco Almas Paralelas. Yo miro mucho más el alma, las almas ahora, que los cuerpos. Y el hecho que siento un respeto muy profundo, después de la pandemia especialmente, para las personas que son diferentes de mí y que tienen ideologías diferentes, destinos diferentes, me hace pensar que si todos fuéramos capaces de respetarnos más, poner al centro de nuestra vida la palabra amor, no nos levantaríamos todos los días con una noticia sobre violencia, odio, guerras. Seríamos capaces de no solamente aceptarnos, pero respetarnos. Así que este álbum verdaderamente tiene un concepto que abarca 16 historias, como te he dicho, de personas reales, pero diferente, porque es un disco que celebra la diversidad y el derecho a la individualidad. Así es, Laura. Hablamos del respeto como la base de todo, de lo que quieres mostrar, de lo que quieres dar a través de tus canciones. Y no solo tú como intérprete, como persona, sino que también participa tu hija, ¿no? Participa tu hija y a través de ella, quien canta contigo la canción que le hiciste, a través de ella también es un mensaje no solo para tu niña, sino para el mundo. Mira, mi hija al final es una referencia para mí, porque quizás gracias a Paolo, mi marido, y yo eligiendo de traer con nosotros a Paola, nuestra hija, a todo lo que hemos hecho desde cuando tenía seis meses hasta ahora, entonces viajando siempre, ella no tiene una mirada sin respeto, porque está acostumbrada a vivir con tantas culturas, tantas opiniones diferentes. Le hemos enseñado, viviendo en cada nación donde nosotros vivimos gracias a la música, a respetar a los seres humanos por religión, cultura, sexo. O sea, para ella es todo normal. Y me gusta mucho todo eso. Ella no tiene la autorización de tener redes sociales todavía, entonces espero que ella no cambie entrando en este jaleo, puedo decir. Pero creo que su inocencia es lo que yo siempre he querido enseñar a mi hija. Es muy pura cuando encuentra a una persona. Imagínate que cuando dibujaba desde niña su mejor amiga, que era una niña con la piel diferente de nosotros, ella se dibujaba con el mismo color, porque no la ve. Y ella no divide heterosexuales y homosexuales. Y me pregunta mucho, por ejemplo, desde cuando ha empezado la guerra en Rusia y obviamente ahora en Palestina y Israel, me pregunta muchísimo el porqué. Y explicar a un niño de 10 años que en el 2023 el hombre se mata por varias causas que pueden ser de religión o políticas, es muy complicado, pero ella sabe que los seres humanos somos almas paralelas. Quizás al final me lo estás quitando afuera de mi palabra con tu pregunta, pero quizás el título me lo ha dado ella. Posiblemente, exacto, no lo dudo. Ahora, Paulo y tú la hicieron de una manera, la crearon de una manera pura. Ahora, ¿qué pasa cuando tu hija se tiene que enfrentar al mundo independientemente de las redes sociales? Ahora, por el momento, es fantástica. Yo la miro con sus amigos en su escuela, de todas las naciones, de todas las culturas, y pues la veo muy natural. Eso me encanta. Pero lo que va a pasar es, seguramente, si yo me doy cuenta que algo raro pasa, le hablaremos muy bien. Paolo y yo tenemos las mismas opiniones en este sentido, y queremos crecer una hija ciudadana del mundo, libre y respetuosa, sobre todo respetuosa y humilde también. Es muy difícil que una persona que vive en una situación tan privilegiada como la nuestra se quede con los pies en la tierra. Entonces, cuando será adolescente, será más difícil, pero estaremos siempre a su lado. En este mundo de almas paralelas, Laura, ¿cuál es tu mensaje para esas almas que están perdidas, que se refugian en los malos sentimientos, esas almas oscuras que no encuentran ese sentido de adónde ir? Yo creo que ninguno nunca debe avergonzarse de pedir ayuda. Los seres humanos somos muchos, también por la razón que podemos ayudarnos en situaciones difíciles. creo mucho en eso. Y muchas personas tímidas o que no creen más que la vida pueda darle algo, entonces se refugian y son rebeldes. no tienen el valor de preguntar ayuda, que es algo que sugiero mucho, porque somos tantos y no es posible que no exista nadie que te da su mano y te la recoge y te ayuda a salir de las dificultades que estás viviendo. Todos hemos tenido necesidad de ayuda, todos, también las personas muy afortunadas. Así que eso es mi consejo. Espero pueda ayudar a alguien. Laura, ¿necesitaste de esa alma que te diera la mano? O sea, ¿estiraste tu mano y encontraste esa mano que necesitabas y te rescató? Sí, sí, muchas veces. Con suerte, a veces era mi familia, pero si yo no hubiese hablado y preguntado por ayuda, como hubieran podido saberlo. Pero también he preguntado ayuda hace, ahora creo que son 20 años y pico, a una psicóloga, que me ha ayudado mucho, porque después de los primeros 10 años de mi carrera, me he encontrado completamente sola y bastante difícil por las personas que me rodeaban antes y me decían que sin ellos yo no era capaz de hacer nada, ni música, ni vivir sola. Y me lo creí. Desafortunadamente, a veces caemos en estas trampas que... Bueno, y por ejemplo, yo también hace cinco años, justamente antes del último Latin Grammy 2018, también he necesitado ayuda porque de repente, aunque ya tenía una carrera muy grande y muy bella para mí, una persona muy importante de mi compañía discográfica me dijo que no quería acompañarme a los Latin Grammy porque era imposible que yo ganara, siendo ya grande de edad y con un estilo que quizás no funcionaba más en las radios. Y eso me ha hecho sentir muerta, la verdad. Y creo que algunos días todavía no he salido de eso. Y mira que aquel Grammy lo gané al final y me pagué el viaje y fui ahí sola con mi familia diciendo a mi familia, vamos, porque ese era el último Grammy, porque la compañía dice que ya, ¿no? Yo me lo he creído todo. Imagínate cómo la vida te demostró que tú tenías la razón que estamos a días de que tengas tu propia fiesta de Personal of the Year en los Latin Grammys justamente, ¿no? Así que, o sea, impresionante. Felicidades porque no te rendiste. Esto es muy, muy increíble para mí. Además, porque lo de la persona del año, mira, yo siendo nacida en Italia, no pensaba que era posible, ¿sabes? Porque en la historia de los Personal of the Year todos son latinos, ¿no? Y yo me siento muy, o sea, es como, es muy conmovedor todo eso para mí, para mi familia también, quiero decírtelo. Yo no voy a celebrar solamente mi carrera ahí. Voy con mi familia ahí en Sevilla a celebrar la vida, nuestra vida de 30 años que un día, no sé por qué, he recibido una llamada que me preguntaba ir a España a cantar en español y después a México y después a Norteamérica y después a Argentina, Chile, Perú, Brasil. Y desde ahí, yo era una adolescente. Y eso significa que yo he nacido, disculpa, yo he crecido en los momentos más importantes para un ser humano, para que dentro de ti entren las instrucciones de la vida y yo los he vivido con ustedes. Y por eso desde siempre he dicho que yo me siento adoptada por los latinos y cuando también, incluso cuando estoy en Italia, yo digo que soy mitad italiana y mitad latina. Este reconocimiento es como si mis padres, que son ustedes, están diciendo a todo el mundo que yo soy su hija adoptada y lo están legalizando, digamos así. Y es una cosa que me conmueve mucho porque no sé si mucha gente puede entender lo que se siente dentro. Quizás realmente las personas adoptadas pueden saber que aunque no tenemos la misma sangre de nuestros padres, tenemos la vida con nuestros padres. Entonces, Laura, gracias por darnos el privilegio de ser tu familia. Gracias por dejarnos adoptarte y adoptarnos y nos vemos en Sevilla. Nos vemos por ahí. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy contenta, muy emocionada y gracias por tu sonrisa bella y me encanta. Nos vemos ahí, entonces. Así es. Nos vemos en Sevilla. Un beso. Besos desde Milán. Chao. 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 Chao.